Sigue siendo la seguridad el talón de Aquiles del gobierno en turno, tal como lo fue de los tres anteriores. Las cifras de asesinatos van creciendo y ahora se hace un mayor número de clasificaciones. Homicidios, magnicidios, feminicidios y de los primeros, de los homicidios, los hay dolosos y ¿cuáles no lo son? La incertidumbre también se acrecienta al darse a conocer las cifras y al escuchar al rector de la Máxima Casa de Estudios del país afirmar que la guerra antinarco no ha dado el mejor resultado pese a estar cumpliendo 10 años de haberla declarado. De ser un país de tránsito, México se ha convertido en consumidor y un millón 700 mil jóvenes estudiantes de secundaria o bachillerato ya han consumido algún tipo de drogas. Además de los muertos, el otro daño colateral importante se visualiza en la inseguridad reinante. Un punto más para la ocupación de la autoridad y que se centre en las entidades en donde el turismo es la base de su economía. Las ejecuciones se multiplican y con ellas se acerca la ruina de la actividad. Acapulco es el ejemplo. ¿Quién sigue?